Tengo los tiempos pegados, y bailarán con su ritmo Tengo los tiempos pegados, y bailarán con su aire Voy a seguir viviendo, y de si me sirve, y de si me sirve, y de si me sirve, y de si me sirve Este que te pasas, te te follan todo en la tierra Los peces tienen susto de ira en glatera Los animales están todos en guerra, porque la potencia se auto, no cierra Este tiempo los colchones crecen desde los árboles Y pueden que los entiendan los huevos españoles Este tipo tiene la cara, llena de sangre Es un pelea, busquen la vida ¡Está alegre! Tengo los dientes cerrados, y bailarán con su aire Tengo los dientes cerrados, y bailar sin cartón seca Voy a seguir viviendo, y de si me sirve, y de si me sirve, y de si me sirve, y de si me sirve Tengo los dientes cerrados, y de si me sirve, 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 y de si me sirve Estoy feliz de tener este boost feito blown-up, y de si me sirve, 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 y de si me sin CNPolar